Formalizar un negocio ya es diferente, ahí es llevarlo a ser legal con todos los permisos y todo. Eso es un proceso que tú debas de hacer una vez que tú sabes que ese negocio te está produciendo dinero. Porque el error de mucha gente es que tienen una idea de negocio y rápidos quieren hacer el logo, rápidos quieren los permisos, rápidos quieren formalizarlos sin ni siquiera haber hecho una sola venta. Y eso es un error bien grande.